Después de que Carlos Cordero, presidente de US Soccer, asegurara que la Copa Oro de 2021 sería la última por una supuesta unificación con la Copa América, fue la CONCACAF la que tuvo que aclarar la situación. Por medio de un comunicado, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe aseguró que las ediciones de la Copa Oro de 2019, aunando que los próximos torneos se seguirán organizando tal y como se ha venido haciendo con una competición cada dos años, 2021 y 2023 siguen en pie, puesto que ya forman parte del calendario de FIFA. Declaración de CONCACAF Después de la última información publicada por los medios de comunicación, CONCACAF aclara que está totalmente comprometida con la Copa Oro de CONCACAF y confirma que la sedición es 2019. Además, una vez se produzca el nuevo calendario de la FIFA después del 2023, CONCACAF continuará organizando el evento principal de nuestra Confederación. 2021 y 2023 son parte del calendario de la FIFA Con esto, la Copa Oro seguirá realizándose, o por lo menos, eso es lo que asegura CONCACAF, echando para atrás las declaraciones del directivo estadounidense por su posible desaparición.